Hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de Walgreens para esta semana 3.23 al 3.29 y para este domingo 3.23 viene el smart source y el red bloom así que nada más viene dos insert de cupones y vienen muy buenos cupones así que tome nota y vamos a empezar van a estar en especial estos productos de glane estos están a 4.99 y en la compra de uno acumulamos mil puntos que equivale a un dólar así que aquí vamos a comprar este producto para estos productos de glane pools refills está compra uno y acumula mil puntos que equivale a un dólar estos están a 4.99 vamos a usar un cupón de un dólar este cupón salió el 3.16 en el smart source el total a pagar después del cupón va a ser 3.99 y recibe mil puntos que equivale a un dólar al final le sale a 2.99 y también estos van a estar en especial estos productos de fusion 23 estos están a 3.99 para estos productos de fusion 23 está compra uno estos están a 3.99 vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón viene para este domingo 3.23 en el smart source al final nos sale a 1.99 y también tenemos en especial estos productos de cres estos están en la compra de 10 dólares acumulamos 5 mil puntos que equivale a 5 dólares aquí vamos a comprar el enjuague bucal para estos productos de cres estos está compra 10 y acumulan 5 mil puntos que equivale a 5 dólares estos están a 5.29 por 2 serían 10.98 vamos a usar dos cupones de 75 centavos este cupón salió el 3.2 en el png el total a pagar después de los cupones va a ser 9 dólares con 8 centavos y recibe 5 mil puntos que equivale a 5 dólares al final le sale a 2 dólares con 4 centavos cada uno y también tenemos estos productos de colgate estos están a 3.99 y en la compra de uno nos regresa 1.50 aquí vamos a comprar el cepillo para estos productos de colgate esta compra uno y le regresa 1.50 en un registre rigor estos están a 3.99 vamos a usar un cupón de un dólar este cupón salió el 3.99 en el smart source el total a pagar sería 2.99 y recibe 1.50 en un registre rigor al final le sale a 1.49 y también tenemos en especial estos productos de chic hidro estos están en la compra de 20 dólares acumulamos 5 mil puntos que equivale a 5 dólares aquí vamos a comprar el rastrillo de chic hidro y están compra uno y el otro a mitad de precio para estos rastrillos de chic hidro está compra uno y el segundo a mitad de precio estos están compra 20 y acumulan 5 mil puntos que equivale a 5 dólares vamos a comprar dos que están a 7.50 a precio regular va a ser 15 dólares y los otros dos a mitad de precio que sería 3.75 por dos serían 7.50 vamos a usar cuatro cupones de cuatro dólares este cupón viene para este domingo 3.23 en el smart source el total a pagar después de los cupones va a ser 6.50 y recibe 5 mil puntos que equivale a 5 dólares al final le sale a 37 centavos cada uno y también tenemos en especial estos productos de santac estos están a 8.99 hay un cupón en el libro de walgreens de este mes de marzo de 2 dólares y viene un cupón de 4 dólares para este producto y también se va a hacer un rebate a esta página que aparece aquí para que le regresen los 2.99 para este producto de santac está compra uno y están a 8.99 vamos a usar un cupón de 4 dólares este cupón viene este domingo 3.23 en el smart source y también hay un cupón de 2 dólares del libro de walgreens de este mes de marzo el total a pagar sería 2.99 después de los cupones y recibe 2.99 por rebate o reembolso esto lo tiene que hacer usted y enviarlo a la dirección de santac así al final le va a salir totalmente gratis y si no pues le va a salir a 2.99 si usted no hace el rebate y también tenemos estos productos de vaprino estos están a 5 dólares y en la compra de uno nos regresan 5 dólares en un registre rigor al final nos sale totalmente gratis para estos productos de vaprino esta compra uno y le regresan 5 dólares en un registre rigor estos están a 5 dólares el total a pagar va a ser 5 dólares porque para esto no hay cupones y recibe 5 dólares en un registre rigor al final le sale totalmente gratis y también tenemos estos productos de 3 m estos están a 3.99 y en la compra de 2 acumulamos 2 mil puntos que equivale a 2 dólares así que vamos a comprar 2 para estos productos de 3 m esta compra 2 y acumulan 2 mil puntos que equivale a 2 dólares estos están a 3.99 por 2 va a ser 7.98 vamos a usar 2 cupones de 2 dólares cada uno este cupón viene para este domingo 3.23 en el red plum el total a pagar después de los cupones va a ser 3.98 y recibe 2 mil puntos que equivale a 2 dólares al final le sale a 99 centavos cada uno y bueno así que estos son las mejores ofertas que van a ver aquí en walgris para esta semana 3.23 al 3.29 y si por primera vez nos está viendo suscríbase a nuestro canal para que nos pueda seguir viendo a través de cada vídeo que subimos y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv punto com y nos pueden seguir en facebook y en instagram abajo de este vídeo les dejo los enlaces para que pasen directamente y no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto